El año pasado hicieron un encuentro como un Inter Aldeas y había como mil inscriptos armando equipos de fútbol y bueno, se vieron sobrepasados con ese tema y bueno, surgió ahí la necesidad de capacitar a la misma gente de las comunidades para que puedan arbitrar sus partidos. Arrancamos ahora el viernes en Capiobí. La idea es traer de diferentes aldeas que se acerquen. Va a ser una jornada todos los viernes y durante dos meses. Necesitábamos, sí o sí, capacitar para que los torneos salgan bien, para que tengan continuidad, así que nos viene de maravilla este convenio con la universidad. Muchos de ellos hoy son sostén principal en la familia, el único ingreso. Pueden cobrar fin de semana la liga, la liguilla del pueblo, veteranos, juegos de vita, juegos infantiles y quién te dice que no tengamos un buen árbitro y más viendo el nivel arbitrario que existe hoy en día en la Argentina. El fútbol es el fútbol y es el que mueve. Por eso veíamos la necesidad de un curso de arbitraje como para que ellos se puedan arbitrar también en todas las comunidades durante el año preparándose en lo que son todas las etapas iniciales para esta gran final. Y también estamos sabiendo que esto va a ser un medio de trabajo. Muchas van a poder ir y empezar a arbitrar. Así como ya hay jugadores de las comunidades que juegan en las ligas municipales y muchos, y jugando muy bien y destacándose, la visibilidad que le estamos dando con estos juegos a ellos hace que también probablemente muy pronto las ligas cuenten con ellos como árbitros para sus eventos. Y eso es fundamental porque es un medio más de trabajo y la inclusión que tanto hablamos y trabajamos día a día. Gracias.